Mientras llega el resto, y para que nos vayamos como alistando y todo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como ven, estoy un poquito gripada, pero viva. Bueno, la clase pasada, que fue hace como, bueno, antes de que saliéramos a vacaciones, estábamos haciendo la carta, bueno, la carta, la cartelera, lo que estás haciendo. Ya estábamos haciendo el borrador y que en esta clase le íbamos a empezar a pasar a la carta como tal, a lo que ibas a hacer. O los que no la habían hecho, entonces la estaban escribiendo para presentarla. Espero que les haya ido bien en las vacaciones y ahora sí comencemos mientras llegan los otros. Y si no llegan, pues mejor, porque trabajamos también con poquitos y algo se hace. Vamos a hacer eso mientras ustedes hacen eso. Yo en las vacaciones estoy adelantando algo. Esta es la mía. Pero la señorita tiene otra cosa por hacer y esta sí es una cartelera. Entonces, mientras Jonathan hace su carta, yo voy a hacer la cartelera. Y si necesitas alguna cosa, alguna duda, alguna pregunta, me dices y yo te la respondo. Eso. Gracias. 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 Yana también hace el favor, prendes la cámara. Ya me está organizando para prender la cámara. Yana también. Mientras trabajan. Yo voy a dejar mi cámara abierta para que vean mientras estoy trabajando. Gracias. 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 Jonathan, por favor. La cámara. Gracias. 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 La otra letra, esa cosa. Combínalas para que te quema, pues para que puedas practicar las letras que te enseñamos, el diseño como tal. Habíamos quedado en que, o sea, la palabra, me imagino que debes de poner como una palabra, no sé, por ejemplo, querido papá, querido mamá, al que le hagas, un ejemplo, ¿no? Entonces, que si querías, podías poner las primeras letras así grandes, ya sea en lettering o timoteo, y el texto lo trabajes en tu propia letra para que no se vea como, digamos, muy saturado de solo en lettering o solo timoteo, o las dos combinadas como que en el mismo texto como que no va. Entonces, que lo hagas el texto como tal en tu letra, y el final, por ejemplo, te quiero mucho. Entonces, lo haces en lettering o en timoteo, pero la idea es que, por ejemplo, el título y el final, ya sea en lettering o timoteo. Y ya. Ahora sí, le puedes pasar a tu papel, a tu cartulina, donde lo vayas a hacer. Gracias. Se me había olvidado decirles que Esteban No, no pudo estar ahí en la clase porque está indispuesto, entonces, no pasa nada. Ah, la otra clase también, la de este lunes, yo voy a asistir a la clase, pero no voy a poder estar como atenta a lo que vayan a hacer, o no voy a poder encender cámara, porque voy a estar en una reunión. Pero, pues, de todas formas, les voy a acompañar. Les voy a hacer acto de presencia. Gracias. 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 ¿Cómo le quedó? Sí, qué bonito. No me está acá. Ese sí está en cursivo. Ah, sí, cayó. Queda bonito, Jonathan. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Cómo vas? Está ya no lo he empezado. Vamos a tomar evidencia y si quieren dejamos hasta acá. Por lo que no hay como tantos ventajos de problema como de hacerlo hasta la hora. Esperen, yo voy por el video. Bueno, muestren el suyo. Ah, el mío dice así. Les posen y tomo la foto. No, no se ve tranquilo. Solo tape que no se vea. No se ve. No se ve lo que dice. Uno, dos y tres. Listo. Ahora por el grupo. Listo, chicos. Bueno, Hannah y Jonathan, muchas gracias por asistir, por hacer parte del servicio social. Nos vemos el lunes. Espero que, pues, Jonathan asista. Y ya me tengo las ganas a las cosas para terminar con todo. ¿Usted no asiste? ¿Cómo que no? Así está el lunes, más bien. Pero el único que ahí no, entonces no me molesta. Ay. En caso, así está el lunes. Hablamos el lunes con nosotros porque, pues, no sé. Entonces, pues, creo que ya va a ser mi última clase el lunes. Porque ya voy a iniciar unas cosas en la universidad. Entonces, pues, para despedirme, pues, para dar las gracias y por ayudarme a completar mi servicio social. Listo. Entonces, nos vemos el lunes. Adiós. Que les vaya bien. No, gracias. Hasta ti. Feliz tarde. Chao. 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 Chao.